En cancha del nuevo Tererife, Howard, paralela a la línea de fondo, se levanta para dos, eso es un tiro libre para el canasta. Entrega Marcos Howard, ahí le presiona principando que se está vaciando en defensa, Howard no se puede marchar. Del uruguayo viene Howard de tres, ¡qué bueno es! ¡Qué triple de Marcos Howard! ¡The playground, Lucio! Cuatro cambios, Juan Peñarroya. Ahí la tiene Marcos Howard, Howard, Howard otra vez. Le da igual. Se desbloquea Costello, amenazaba el lanzamiento de tres, Costello que encuentra Howard de tres, Howard de tres, triple de Marcos, Anthony Howard. Con él Jaime Fernández, se quiere marchar Howard, acelera Howard, marca los pasos, busca el lanzamiento por elevación y canasta de Marcos Howard. Con él Bruno Fittipaldo que ha vuelto al juego Howard, desde ahí... ¡Chop! ¡Triple de Marcos Howard! Thompson para Howard de tres, Marcos... ¡Hoff! 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 Howard Huertas. Howard encanando a Bruno Fittipaldo, se marcha Marcos, Marcos, Marcos hasta la cocina, tabla y canasta. Pero ¿quién defiende al cero? Pude limar aún más la diferencia. Howard se marcha del sur y viene Marcos otra vez, ¡otra vez! ¡Marcos! ¡La que están liando, hijo mío! Acaba la salida de bloqueo de Marcos Howard, la tiene que ir a Tritis. Rojas, a punto de perder, viene Howard para empatado... ¡Chop! ¡Marcos Anthony Howard!